Los pasteles fríos son perfectos para el verano y te va a dar la risa de lo fáciles que son de hacer. Este además no necesita horno. Para hacerlo necesitas un bote de espárragos blancos en conserva de medio kilo aproximadamente, son unos 325 gramos de peso escurrido, que vienen a ser unos 10 espárragos, 3 huevos, 200 ml de leche, 200 ml de nata líquida, 2 rebanadas de pan de molde, una cucharadita de sal y una pizca de pimienta. Retira el jugo de los espárragos y échalos en un bol junto con los 3 huevos, la leche, la nata líquida, las rebanadas de pan de molde, puedes usar también pan normal, porque se va a remojar en el líquido, no pasa nada, puedes usar lo que quieras. Yo en este caso he usado pan de molde integral. La cucharadita de sal y la pimienta negra, también puedes usar pimienta blanca. Recuerda que las especias son mucho más sabrosas y aromáticas si las molemos al momento. Una vez incorporados todos los ingredientes, tritura con la batidora hasta tener una mezcla homogénea. Si has usado pan de barra que te ha sobrado desde que queda un poco durito por aprovechar, te recomiendo que lo dejes un poco a remojo, si has usado pan de molde puedes triturar al momento. Te he dejado el batido sin cortar para que veas lo poco que se tarda. Una vez batido, échalo en un molde de silicona. Este es el de bizcocho rectangular de toda la vida, el tipo plum cake. Y mete en el microondas a máxima potencia durante 25 minutos. Sabrás que está hecho si pinchando con un palillo o una brocheta, este sale limpio, al igual que se comprueban los bizcochos. Si aún no está hecho, mételo unos minutos más. Si no quieres que se forme esa costra así un poco más durilla y marrón, tápalo con papel film a la hora de cocerlo, pero deberás hacer unos poquitos agujeros para que respire. Déjalo entibiar un poco y desmolda dándole la vuelta. Sale muy fácil. Y sin más, corta y sirve. Está muy rico. En frío le puedes añadir también un poquito de mayonesa o salsa rosa. Te habrás dado cuenta de que partiendo de esta base puedes hacer pasteles fríos de lo que quieras. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dedito arriba para guardártelo, comparte, suscríbete si quieres recibir más vídeos como este y si quieres aprender a cocinar de verdad y desde cero, te espero en afreiresparragos.com con un montón de tutoriales, recetas, trucos, mi curso y muchas cosas más. ¡Chao!